Inició en la Polideportiva del Parque Tapia es el primer torneo recreativo femenino de voleibol organizado por el Club King Queen. La idea del Club King en organizar este torneo es incentivar un poco más el deporte en nuestro sector, en la Comuna 4, más exactamente en el barrio El Cerro. En la Comuna 4 contamos con un club deportivo de voleibol del cual participan gran cantidad de jóvenes. Son 11 equipos de la ciudad los que se dan cita en este torneo. La idea es traer más equipos ya conformados, clubes o equipos conformados, a nuestro sector y hacer masivo la participación de nuestros jóvenes a la práctica de este deporte. Así se desarrolla la programación y de esta manera avanza la tabla de posiciones luego de unas fechas. Realmente el torneo cuenta con 11 equipos femeninos participando, del cual conformamos dos grupos, uno de seis y uno de cinco. Se juegan los días lunes, miércoles, viernes y fines de semana a partir de las seis y media de la tarde en la cancha del Parque Tapias del barrio El Cerro, Comuna 4. El sistema del campeonato es el siguiente y de esta manera se premiará al campeón. La premiación es en efectivo para los tres primeros puestos, donde el primer puesto recibe un millón cien mil pesos, el segundo quinientos cincuenta mil pesos y el tercero trescientos mil pesos. Espacio deportivo donde las mujeres muestran su mejor talento en el voleibol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!